Música Muy queridos amigos de la Hora de la Verdad En el cúmulo de noticias que nos invade día a día Hay algunas que no debiéndolo pasan desapercibidas Como por ejemplo esta última que dice que unos soldados parece que eran 35 Que estaban dedicados a la tarea que no es misión del ejército de erradicar cultivos de coca Fueron asaltados por una multitud que los montó entre una camioneta y los obligó a salir del territorio Y esto está pasando una y otra vez Hace muy pocos días hablábamos del colmo De una ocurrencia en la que 200 soldados tuvieron que salir de una zona también cocalera Porque los habitantes, es decir los cocaleros Resolvieron que tenían que salir Impulsados desde luego por la larga mano de las FARC Que siguen dominando el territorio nacional a través de los cultivos ilícitos De la cocaína y de las gigantescas, de las enormes, de las inmensas utilidades Que esa maldita droga produce El país tiene que tomar una definición El presidente Iván Duque ha sido dos años tardío En definir si realmente podemos o no podemos vivir con la cocaína Ahora, dirigiéndose a la Asamblea de las Naciones Unidas Habló del tema y de la necesidad de que fueran solidarios con Colombia en esta lucha Pero presidente, hay que librarla Uno no puede hablar de una lucha que no libra No tenemos fumigación con glifosato Simplemente porque nos da miedo Por unas sentencias de la corte que no son aplicables Que no pueden ser aplicables En las que se pone del lado de los cocaleros Pero el gobierno tiene la obligación de enfrentar los grandes problemas Los grandes desafíos en materia de orden público Y el primero de ellos se llama cocaína Lo de Balboa no puede volver a ocurrir Ya lo decíamos antes cuando veíamos la salida de Argelia Me parece que fue el sitio donde salieron 200 hombres en estampida También montados en camiones por los cocaleros Para abandonar el lugar Si eso va a ser así, no los manden No manden al ejército de Colombia a que haga semejante ridículo No lo obliguen a que se declare rendido por las amenazas de los cocaleros Es decir, por las amenazas de las FARC No lo manden Porque si uno manda hombres armados es para que usen las armas Si uno está en la guerra es para librar la guerra Si uno está al pie de una batalla es porque la batalla va a ser cumplida Con los honores que siempre merece el ejército de Colombia Por librar estas batallas en favor de la república Pero esto no puede seguir sucediendo Balboa, otro hito trágico dentro de esta sucesión de abandonos del ejército De esta sucesión de presiones de los cocaleros y de las FARC Que hacen que el ejército salga en estampida Y se monte en un camión de cualquiera En un camión de esos en los que transportan ganado Montando el ejército de Colombia Y sacándolo del territorio Este ridículo no se puede repetir Señor ministro de la defensa Ya tenemos pues que por orden de la sala civil De la Corte Suprema de Justicia La policía queda en manos del colectivo de abogados Y de la señora Catalina Botero Y de las izquierdas del país Y no va a poder obrar en defensa de nuestras instituciones Y en defensa de nuestras vidas Porque va a haber que pedirle permiso A los promotores del desorden Para manejar el orden La policía neutralizada Y ahora el ejército en fuga No, ese es un panorama que Colombia no puede aceptar De manera que hay que recuperar el orden público Por encima de cualquier otra circunstancia Porque es el elemento básico y esencial En el que se desarrolla la actividad civil Uno no puede hablar de desarrollo industrial Y de desarrollo comercial Y de desarrollo de los servicios Y de economía naranja O de cualquier color que sea En un país donde mandan los cocaleros En un país donde el ejército sale en estampida Y en un país donde la policía no puede cumplir su tarea Porque se lo impide una sala De la Corte Suprema de Justicia Integrada por amigos de Juan Manuel Santos Donde está también inclusive el sustituto De la señora procuradora Que debió ser bien consultada para ese sustituto Luego ya sabremos a qué atenernos con la próxima procuraduría El orden público El elemento esencial Para la estructura de un país De un estado de derecho Y el orden público Está siendo atropellado Gracias a Dios Gracias a Dios Tenemos que decirlo La inteligencia del ejército Logró capturar un cargamento De explosivos Que iba a volar El ejército en Villavicencio Y la policía Y media ciudad de Villavicencio Nos escapamos de una tragedia Atroz Pero porque les estamos dando oxígeno Porque les permitimos El campo Se los dejamos abierto Porque el ejército Está empeñado en una tarea Que no es la suya Y esta es la hora En que no fumigamos Los cultivos ilícitos con glifosato La coca Es la palabra Esencial Dentro de esta lucha Por el orden público Hay que destruir La cocaína Y hay que poner A los cocaleros en cintura Y el país Solamente así Recobrará su normalidad Y de él podremos decir Que es un estado de derecho La cocaína La cocaína La cocaína www.ocixHAHAHA La cocaína Los cultivos